Vivo por ti, eres mi vida, una energía, yo siento por ti De ti me enamoré De una forma especial, de ti me conquisto, tu risa, tu mirada Así empezó este amor, de pronto llego a mi Tuve la sensación, que eres parte de mi alma No tengas miedo que, yo te protegeré Dedicaré mi tiempo, para amarte Hay un lugar en mi corazón, un espacio para nuestro amor Óyelo, el ritmo de Puebla, para toda mi gente Vivo por ti, eres mi vida Una energía, yo siento por ti De ti me enamoré De una forma especial, de ti me conquisto Tu risa, tu mirada Así empezó este amor De pronto llego a mi, tuve la sensación, que eres parte de mi alma No tengas miedo que, yo te protegeré Dedicaré mi tiempo, para amarte Hay un lugar en mi corazón, un espacio para nuestro amor De una forma especial, de ti me enamoré De una forma especial, de ti me enamoré De una forma especial, de ti me enamoré Gracias.